1, 2, 1, 2, 3, 4 Bienvenidos a un show que le trae a ustedes un tema muy interesante El cual se lleva a cabo a millas, millas, millas y más millas F**k, I wanted to say hi, but they're not as easy as it's time But first, I think it's just that, well, the subject is Hay ciertas personas que no saben lo que significa el Mild High Club ¿Qué tú pensabas que era? Yo pensaba que era una vaina de riquito ¿De riquito? ¿Qué tú pensabas que era? I have to agree with some, you know, people with money, you know, high class Abrí la vaina, oh, I'm about to get rich right now, let me see Oh no, hold on So, entonces, para aquellos que no saben lo que es el Mild High Club Es cuando usted decide tener relaciones sexuales Facts En un avión Goals Entonces, ¿sabes que todos tenemos nuestra fantasía? ¿No es verdad? Yo, es una de esas que a mi siempre me ha llegado Y yo cada vez como de un avión, yo como que miro a la azafata como que... Exactamente ¿Cuál de ellas se atrevería? Pero, lo que dicen es que el porcentaje es tuyo con una azafata como una de esas 2.6% Pero, la manera más suave con una pareja Pero el asunto es muy bien Vamos a decir que, que todo a ti te salga bien ¿Cuál fuese el escenario que usted pusiera en un avión? Para poder sin darse el hombre El escenario Si un poquito tiene que hacer un chopa Para poder darse el hombre Para poder darse el hombre No, discutiendo, mi hermano Ok, dime, explica, explica Ok, no vamos discutiendo ante la gente, vamos a moverlo en el baño Y mientras estamos en acción, es peleando que estamos uno con el otro Interesante, esa es la mayoría de las veces la gente hace Creo que esa sería la única manera Porque no hay manera de que ambos van a caminar en el baño Y nada te va a pasar Creo que esa es la única manera Ok, entonces, yo pensé un poquito de esta mierda Porque esto me interesa, esto me interesa Entonces, yo dije Esa es la número uno, ¿verdad? Oh, bla bla bla, un chuchón Coño, que esto me apaga hasta los huertos Coño, guay guay bla bla Está bien Pero como que todo el mundo Lleva la mentalidad Ah, esto ha salido Es lo que van a ir a cincar Tú mentiras, entonces yo pensé Tú sabes que los first class Asientos Son más grandes ¿No verdad? Un poquito más privado Yo pensé lo siguiente Vamos a ordenar unos tickets First class ¿No verdad? Sí Y eso es interesante Todo el mundo está durmiendo Prácticamente Entonces vamos a recortar los sillones Nosotros un poquito ¿No verdad? Vamos a recortar los sillones Porque nosotros tenemos first class Que tenemos que estar extendidos ¿No verdad? Ah, yo tengo frío O sea que ellas siempre te dan una sábana Cada uno Ponemos nuestra sábana por encima Yo me volteo para este lado Tú te vas a recortar para este lado Yo me bajo lo mío Tú te bajo lo tuyo Y echamos un polito muy calladito Overnight 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 Everybody's sleeping quietly Sí Uno mantiene la cabeza afuera por si acá Por si viene algo Espera, te voy a hacer una pregunta ¿Has flown overnight? Sí, he flown overnight Ok ¿Cuántas malditas veces No te pasas las zapatas por el lado? No Pues no No 40 No, no No yo no Esso Esa Ya Pero No No No, 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 ahora estamos con los pecos de los pecos. Pero, ¿no se rotan? ¿No tienes un... ...overnight... ...ahhh... ...ya, pero no se levanta realmente... ...up y down. ...es tan despertando... ...y si se levantan... ...y si se levantan... ...y si se levantan... ...y si se levantan... ...y si... ...ok... ...that... ...se parece bien. Ahora. ...but... ...plain sick. ...I feel like... ...for eso... ...to work... ...you really can't have anybody else around. No, dos... ...y si... ...ya, no, but like... ...you can't have nobody in front of you... ...but nobody behind. ¿Por qué? ...'Cause I don't think it's gonna work. No, es que solo callado... ...eso no se puede estar ayudando. Ahora, me preguntamos a ti... ...what happens... ...if you play sick. ¿Huh? Play sick. ¿Qué play sick? So... ...tú... ...que la mujer te está entendiendo... ...que tú estás invitando a mi baño... ...que yo a la hangover... ...que te están ayudando. También... ...se puede hacer esa... ...aunque yo no veo una tipa... ...dándole cabeza a un tipo... ...en el avión... ...elos dicen lo loco... ...como que yo no estaba viendo... ...yo... ...yo creo que Pippe pasó lo mismo... ...con la que iba alante de mí. Es que no. Es que mi hermano, mira, mira... ...vamos a ser sinceros... ...vamos a ser sinceros... ...a mí nadie en un avión... ...me está diciendo... ...que tú estás acostado así... ...con la sábana encima. ...a mí nadie en un avión... ...no está sucediendo, hermano... ...no está sucediendo... ...no está sucediendo... ...eso es más incómodo... ...que está recusando. ¡Exacto! Ok, pero cúrate... ...porque te estoy diciendo un poco... ...y cuando yo... ...a yo últimamente... ...donde quiera que vayas... ...ahora de noche... ...yo no creo que vayas de día. Entonces, yo estoy solo... ...en el último asiento de atrás... ...y ustedes son tres... ...no estoy yo, ¿eh? Es más difícil, ¿eh? No, espérate... ...una sección más para adelante de mí... ...está una tipa y un tipo... ...y después más para adelante de ella... ...hay como tres filas vacías... ...que no estamos en las trenes... ...en el parque entre el avión... ...yo estoy recortado a lo largo... ...coma negra... ...chiddy... ...y la tipa que está delante de mí... ...se sigue moviendo mucho... ...y yo... ...cuál momento... ...y cuando hago así... ...yo nada me veo... ...y no estoy diciendo que sí... ...que está la tipa... ...el tipo está en la ventana... ...en la ventanilla... ...ella está con los pies para allá... ...y está echando para acá... ...eso entonces... ...como yo estoy recortado a la ventanilla... ...yo hago así... ...y ahí fue yo... ...me di cuenta de movimiento... ...y yo... ...esto es uno duro... ...porque... ...alante de mí... ...manera que... ...ahora... ...si una tipa... ...está en la ventana... ...y te dice... ...yo... ...y pero eso sí... ...sigue por esto... ...vamos... ...y yo creo que... ...yo creo que... ...yo creo que... ...el cantante... ...que se hizo la paja... ...Ricky Martin... ...no, no, no... ...el Luis Crespo... ...el Luis Crespo... ...se hizo una paja... ...manera que... ...oye... ...está abajo... ...en el avión... ...en el avión... ...¿ah? ...esa es la próxima... ...yo... ...voy al baño... ...y me hace una paja... ...en el avión... ...y me hace una paja... ...y me hace una paja... ...en el avión... ...pero estoy hasta el cabaño... ...ителей... ...el día... ...es de la vana, pero si hay una forma como la mujer te pone en palma, y tu con unos pantalones de eso de... Suéltese, suéltese. Suéltese. Ney, que suéltese. ¿Qué suéltese? Basketbol shorts. ¿Está bien? Suéltese, lo mismo. Si tu tengas una vainita que, oye, esto es fácil, te lo puedo bajar y que alcanzó el de aquí, oye. Bárbaro. Así no. Pero no. Pero lo que te digo, si fuera una vaina así, fuera un éxito fácil. Oye, la forma que yo creo que es la más fácil es la más fácil. Es la calle de Orgilton. ¿Es en el baño? No, la calle de Orgilton. Tiene que ser. Tiene que ser. Bueno, chequeate, chequeate lo flow. Cuando tu estés en first class, los asientos son grandes y los asientos están por sesiones. Si, marito. Pero déjame terminar con yo. ¿Y el armrest? ¿Eso es lo que tu vas a preguntar? ¿Qué armrest, mi amor? Pero hay cierto first class que viene con firm armrest. Atiéndeme, mentira. First class es lo más común que hay. Estate quieto. Escúchame, escúchame. Yo no estoy hablando de J. Blue. Yo no estoy hablando de J. Blue. Yo no estoy hablando de J. Blue. Estoy hablando de una airline de avión. Yo no estoy hablando de J. Blue. Cuidado, J. Blue tiene los personales. No, yo no estoy hablando de J. Blue. ¿Estás dentro de J. Blue? Pero escúchame, mi amor. Belleza, lindo. Cuando es un first class de dos personas, tú acá está, dos sillas así pegadas, que se perican así, que se ponen acotadas, acotadas, cama. 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 Con su neverita y todo su vaina ahí, en ese pedazo. Cama. Que tiene una puertica que hace. Cama. Ah, no. Si tú estás hablando con esa goma celos, cerramos nuestra puerta y enganchate. No, porque está abierta arriba. Pero es que no. Enganchate y llérete para adelante. Oye. No, porque, ojito. Si, si. Vamos a ver si la zapata camina. Tiquita, tiquita. Ella está caminando así. Está aquí. Ella te puede ver. Ey, te lo que. ¿Entiendes? No, oye. Ella está tosiendo. Es la única forma de género. Oye, el primer paso. Atención a todas las aerolíneas. Atención a todas las zapatas. Si me vengan a mí. Ténganlo por seguro. Que me hago la paja o te voy así. A una de las dos. Vamos a hacerlo como tú quieras. Podemos hacer fácil. Te, te, te. Y para que los que no entiendan. Lo que yo está diciendo. Ellos senten a aerolínea. Chequeala. Que los asientos se acuerdan. Pero que vienen con un firm armrest. For his and hers. Each side. Es lo que estoy diciendo. Pero que como quiera. El de allí. El de allí. Oye. El asunto es echar polvo. El asunto es echar polvo. Vamos a buscar forma de echar polvo en un avión. Es que yo. Y la que esté dispuesta que me tire. Digo yo. Digo yo. Yo no sé cualquiera que te diga me acuerdas a mí. Atención. Venga, venga, ya. Atención señorita ese. Te están buscando. Díganme ustedes. Para el Mahaj Club. Porque cuando tú quieras vamos a un viejecito. Él los paga. Vamos a un puropa. Que el de allí los paga. Vamos a un puropa. Y llame una amiguita para hacerlo. Pero yo, listen. Me traete todo. No. So, I mean. So, I mean. It brings up the next subject. What's. What's. Besides the Mahaj Club. What else do you think. What other. What other. What other. What other. What other. What other. Scenarios. Should be considered. A high on my club. I think. Getting head. And. That's it. It's getting heavy. No. I'm saying like. What other scenarios. Not necessarily playing now. But like. Where other situations. What other. What other. My nigga. Check out the flow. On a ball. You can't stand up. No. 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 I wouldn't be down. No. 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 I'd be down to do that. So we got. Empire State. Statue of Liberty. Of fact. Of fact. custodial and. The толolo. The T illustrator. Uh. drastically changes. The pride. The crown. ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! ¡Eso! ¡Eso, gente 보세요! ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! ¡Eso con disculpa! ¡Porjop! ¡Porjop! ¡Porjop, atención! Y quiero estar listo y quiero esos cuantos también. Porque esta idea es dura. Marego, escucha. Tú dos cajitas del vene, ¿verdad? Tú tienes una cierto cantidad de tiempo antes de acceder la paraceta. Sí. Te tiras... Te tiras autograbando... ¿verdad? O Flo. Flo. Nos agarramos en el aire. Te lo meto. ¡Clock ti,lock ti,lock ti! No me tengo que venir. Yo me tengo que venir. ¡Bajito! Tú eres los skydivers que tú tienes aquí. Te vira. Abrazo mi pierna, y un solo para el chute. Sex couple skydiving. Oh, my God. That's motherfucking great. That's motherfucking great. That's a high mountain. That's a real mountain. That's cool. I didn't want to fight you, girl. That's a low mountain. That's a low mountain. Oye, si quieres pagar por el avión, yo lo hago. Poco a mujer que te dura y lo hacen. Y ya, no queda money. Yo, yo, man, what? Oye, if you've done it, déjalo en los comentarios abajo. No se olvide de suscribirte. If you want to do it, déjalo en los comentarios abajo. Tenemos tres candidatos aquí. No, no, espera, espera, déjame escalar heads. Oh, escalar heads. Anyway, I want to do a skydiving. Tenemos dos candidatos. Tenemos dos candidatos aquí. Déjalo en los comentarios abajo si usted quiere poner para la lista y vamos a ver cómo ordenamos los aviones y la vainita para hacerlo.